hola hola aquí león espero que estén bastante bien y estamos en un nuevo vídeo en la revisión de una nueva textura que se trata de john smith la verdad está genial es una textura estilo medieval de 32 por 32 desde el inicio pueden ver que cambia la interfaz de minecraft aquí yo estoy en windows 10 pero funciona igualmente y en minecraft pocket edition funciona exactamente igual y si no saben cómo instalar addons texturas mapas lo que sea abajo en la descripción está un tutorial de cómo hacerlo de la manera más fácil y es como yo se los voy a estar trayendo y recomendando así que vamos a la revisión de la textura entramos aquí que se genera el mundo que se genera el terreno yo estoy en windows 10 pero no pasa nada esto es para yo grabar mucho más fácil y rápido desde la computadora no tener que estar grabando desde el teléfono la tablet la tableta más bien estar grabando desde la tableta pero les digo esto funciona también para minecraft pocket edition así que no no pasa nada si ustedes tienen un dispositivo android o ios pueden instalarlo igual igualmente y esperamos a que cargue el mundo obviamente como la textura es de 32 por 32 es un poquito pesada y por lo tanto pues tarda en encargar el mundo ahí está ya estamos dentro y como pueden ver la verdad también los ítems son de 32 por 32 obviamente para que todo vaya a juego todo está completo está muy completo algo que falta solamente es la animación de las de las texturas estas estas texturas deberían de estar animadas también este por aquí no lo están pero bueno no pasa nada no todo se puede en esta vida tampoco esto está animado pero bueno vamos a revisar aquí que no vamos a hacer la menos la textura solamente porque no están animados algunos bloques aún así es muy muy épica como les digo de estilo medieval aquí tendríamos todas las maderas los botes aquí algunos ítems ahí de redstone y demás la mayoría de los bloques que nos vamos a encontrar en el mundo los tendríamos por aquí aquí los tendríamos rápidamente lo que son las menas aquí todas estas están un poco bugeados aquí algunos cuadros pero bueno ponemos uno de estos y se acabó no no pasa nada aquí tendríamos las plantas que estas comúnmente se bugean y en este caso no lo están que estos los encontramos siempre por todo el mundo así que se agradece que no esté muy guiado eso que es como lo principal aquí tendríamos otros bloques la todas las lanitas los bloques de los minerales bloques más variados cofre y demás bajamos por acá y empezamos a ver a los mobs aquí tendremos a los aldeanos hay unos algunos que están rubios o no sé si tienen gorrito o algo así por el estilo tiene este piochita parece no sé bigote de cantinflas o algo así tenemos a los pollos que cambian un poquito pero cambian unas vacas que son completamente negras no tienen manchas blancas ni al revés los cerdos aquí los tendríamos las ovejas los lobos ocelotes champi vacas los murciélagos calle te gato los conejos que no a no si se les cambia la textura genial los caballos los burros la mula el caballo zombi que también la textura cambia el caballo esqueleto perdón el caballo zombi creo que no se le cambia la textura yo le ve exactamente igual los creepers que se ven como muy muy inofensivos muy no hago nada no rompo ni un plato pero qué tal cuando explotas maldito lo que son los silver fish los esqueletos los esqueletos del guíder el errante ahí lo tendríamos los errantes creo que así se llaman no sí creo que sí así se les nombra las arañas los zombies los tendremos por acá y aquí tenemos un slime que anda por aquí saltando muy contento los zombi pigman es el único mob que está bugeado todos los demás funcionan perfectamente este está un poquito ahí bugeado con sus ojos para arriba no sé tendríamos aquí al el pusilánime o hosk no recuerdo exactamente tenemos aquí los calamares que son rojos las arañas de cueva por acá todas las texturas cambian en realidad creo que esto no estoy muy seguro si cambia no cambia aquí tenemos a las brujas o más bien parecen brujos quiero pensar que son brujos porque son brujas son horribles tendríamos aquí los guardianes que no sé ustedes pero yo siento que las texturas están como que un poquito más lisas no estoy muy seguro aquí tendríamos lo que es el el guardián anciano aquí enorme y por aquí creo que tenía un blaze también cambia la textura obviamente y a no tenía magma que aquí adentro siempre se acaba muriendo creo que muy grande y murió tenemos aquí el magma que igualmente cambia la textura y el gas que igual se ve muy tenebroso parece como una calaca y enorme con sus ojos ahí todos negros y profundos tenemos aquí el portal que no está animado les digo las animaciones no son muy correctas y tendremos aquí el beacon que no sé no me he dado cuenta de eso no sé si empecé también sea pero miren bien en la velocidad a la que va el rayo y si pongo el cursor sobre lo que servir con como tal va más rápido no sé si eso ya pasaba o no pasaban la verdad no estoy muy seguro pero bueno en sí ese sería la textura pueden ver que también aquí tengo armadura de aero en diamante bueno cuero aero en diamante y oro creo que la armadura de cuero también no la no le incluye pero la de todas las demás y así que nada la verdad espero que les haya gustado como les digo los ítems también son de 32 por 32 la textura está muy muy guapa la verdad está genial muchas gracias al que portó la textura el link de descarga como siempre estará abajo en la descripción y nada ahora sí me despido y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego se nota que estoy con muchos ánimos adiós